Vamos a ver los distintos tipos de imágenes, imagen religiosa, estas obras de Luca della Robbia en cerámica esmaltada en Italia, que tienen todo un relato vinculado con una historia en particular. Estas imágenes son compartidas dentro de lo que es la religión y ahora esta imagen corresponde a los planos americanos de encuadre, una imagen satelital, los desiertos del Sahara que vuelan hacia el océano, una imagen criolla, el mate con el termo, una imagen gastronómica vinculada con la comida y su preparación y su presentación, una imagen y publicidad, una publicidad de los años 70's, una imagen némica que tiene que ver con el recuerdo de las grabaciones en vinilo, el disco, por ejemplo, de alta tensión que venía de colores, entonces lo némico tiene que ver con toda una cultura que ahora también está de regreso, una imagen ya de clasificación, en este caso de arqueología, esta otra que tiene que ver con la historia, en fin, para poder visualizarlo y complementado con una imagen de testimonio fílmico, imágenes proyectadas a través del cine, del video, que tiene todo su lenguaje, esta imagen corresponde al arte decorativo, un detalle arquitectónico, también la imagen de distorsión para poder modificar distintos aspectos, una imagen simétrica, axial, y tenemos acá una recreación por filtros del pop, una imagen en negativo, una imagen relacionada con los medios offset, simulando los offsets, distintos tipos de herramientas que podemos utilizar con los filtros de edición de imagen, aquí tenemos nuevamente imagen en negativo, una imagen distorsionada a modo de caricatura, una imagen satelital, regresamos a este tipo de imágenes, esta imagen satelital justo está captada entre la luz esta imagen satelital, esta imagen satelital entre la noche y el crepúsculo, una imagen y video, o televisiva, o también a través de distintos tiempos, los mensajes publicitarios, las imágenes que encontramos en la web, en páginas, por ejemplo, de la web, lo que es la señalética internacional, lo que son las huellas, que está relacionado con lo primigenio, es una recreación de lo que es la estampación, esta imagen que tiene un nivel de iconicidad medio abajo, una imagen sin iconicidad, o con ausencia de iconicidad, está también para poder ver que no hay una descripción de objetos miméticos, o sea, no hay mimesis, es abstracto puro, en cambio acá tenemos una abstracción apolínea, acá tenemos un grado de abstracción y iconicidad medio, un grado de iconicidad totalmente ausente de texturas, acá tenemos imágenes relacionadas con sinéctoques que hacen a los sellos, a las estampaciones de pies y manos, imágenes que tienen que ver con lo antropológico, de un relato antiguo, que es motivo de estudio de la arqueología y de la semiótica, esto relacionado también con imágenes y la cultura, lo que es el carnaval, acá plano pecho, que es un plano que se utiliza en fotografía en cine, las imágenes y la sociedad, es decir, los distintos acontecimientos sociales, y acá empezamos con Piet Mondrian, y lo que es la metamorfosis del árbol, que parte desde una imagen icónica y hace un proceso de abstracción paulatino a través de su desarrollo e investigación del espacio y color para poder llevar este lenguaje dentro de lo que son las vanguardias hacia el respeto del plano, de la bidimensionalidad, de lo esencial, de los ejes semióticos verticales, horizontales, a partir de los ritmos del árbol y que se van traduciendo y modificando hacia lo que son estos ejes, o sea, las verticales y las horizontales. Y llegamos a este punto donde Mondrian, tras todo este proceso de investigación, llegó a crear un movimiento nuevo que es el neoplasticismo y que ha sido muy, muy difundido dentro de la Bauhaus, dentro de lo que es el racionalismo, la escuela racionalista del arte, es un lenguaje totalmente apolíneo, organizado, ordenado, y luego en Nueva York hace su serie Broadway Boogie Boogie, con el cual terminamos esta secuencia ya en su última etapa neoplástica.